Bien, bien, ¿qué tal? Hola, Dani. ¿Cómo estamos? Bien. Hola, hola. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy totalmente palacio. Generalmente soy totalmente palacio, pero hoy al 100% porque traigo un look de De Hierro, que es una colección nueva que la verdad me tiene muy impresionada para bien. Oye, ¿qué estamos con ese frío? ¿Te gusta el frío o el calor? Pues un poquito de los dos. O sea, no me molesta ni el frío ni el calor, me acoplo fácil a todo. Oye, Dani, estamos en vísperas de fechas muy importantes. Sebrita, estas tradiciones mexicanas, Día de Muertos, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo vives estas fechas? La verdad es que sí trato de hacer un momento especial para mí y para mis hijos. Sí ponemos un altar y ponemos fotos de todos los que no están con nosotros. Por ejemplo, a los que no conocían mis hijos les platico un poquito de mis abuelos. Ponemos nuestras mascotas. Entonces, pues sí hacerlo nuestras tradiciones. Ya sé que son las nuestras, pero sin duda son las más especiales. ¿Y alguna vez has vivido una experiencia, pues, de otro mundo? Fíjate que no, porque soy miedosa. Entonces, si la viviera, híjole, yo no sé cómo la superaría. O sea, eso de que se te sube el muerto nunca te ha pasado. Sí se me ha subido el muerto. Ya cuando estás dormida y no te puedes despertar, me ha pasado dos veces y es muy duro. Sí, te asustas. No, no les ha pasado a ustedes. No te puedes mover. Ah, no, yo no. Yo nada más me desperté y no me podía mover y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Y algo me dijeron, es que se te sube el muerto. Ay, no, qué cosa. Pero si sabes que eso médicamente es una cosa que extraña porque dicen los doctores que es porque tú dormiste más, te aplastas un pulmón más y no respiras. Pues mira, yo no sé qué fue, Tony, pero la verdad es que ya no quiero que me pase. Oye, ¿cómo va el trabajo? ¿Ya van a cerrar la gira con Cabá? Gracias a Dios, contentos, terminando este 2023 con mucho trabajo, entre netas divinas y también con la gira de los noventas, la gira de Cabá, que terminamos el año con muchas fechas privadas de empresas. Entonces, contentos porque encima empezamos el año trabajando también. Todo febrero completito nos vamos de gira para Estados Unidos. Entonces, contentos, la verdad. Oye, Daniela, fíjate que en TikTok hemos visto algunos videos donde los toman a ustedes, a todos los de los noventas, bailando, y de repente la gente dice que como que los nota que ya sin ánimo, sin ganas, se preguntan si ya están hartos. Yo creo que estás equivocada porque no sacan a todos los noventas. Entonces, por mis compañeros no quisiera hablar, pero sé que los Cabás estamos entregados, que sin hablar mal de nadie, que para nosotros todos los escenarios son imponentes e importantes. Entonces, siempre nos verán dar nuestro 100%. A lo mejor un poco más de ensayo tal vez sería bueno. Pues, es que no quiero hablar por los demás, solo podría hablar por nosotros y sé que en nuestro caso estamos siempre muy ensayados y muy entregados. Además, a ti se vale, ¿no? Porque, perdón, además se vale porque pues también es trabajo, 24-7, giras, todo. Yo creo que también es de humanos, pues también, pues el cuerpo decir, pues estoy cansado, ¿no? Sí, sí, el cuerpo está cansado, pero cuando te subes a un escenario, y nosotros lo sabemos, la gente que está ahí pagó un boleto, dejó sus hijos, te está regalando su tiempo. Entonces, siempre hay que entregar más del 100%. ¿En el momento de este tipo de críticas llegan a afectar de alguna forma, que les digan algo como de su trabajo? Mira, no lo he vivido personalmente, pero sé que cualquier crítica siempre te afecta. ¿Sientes que fue un poco injusto que los catalogaran a todos por este pequeño grupo? Yo no me siento catalogada, no me siento catalogada. Yo sé que cuando los Cabás estamos en el escenario, entregamos el mil por ciento. Y también conozco el trabajo de mis compañeros de los noventas, llevamos muchos años en el escenario, y sé que todos estamos muy entregados. No tengo fresco el video que me dices, pero, pues siempre encontrarás un momento en donde, no sé, te equivocas, lo que sea. A veces cuando estamos todos en el escenario, vamos encontrando nuestras posiciones, pero sé que somos profesionales, sé que estamos agradecidos de nuestro trabajo y de nuestro público. El video en que hablan mis compañeros es que es un video donde se ve que están todos descoordinados, nos dan bailando. No, bueno, los que aparecen en este grupo ya estaban bien coordinados. Pues no te puedo decir, pero... No, no, en este grupito, pues, no, o sea, y se ve como extraño, raro, ¿sabes? Es lo que llama la atención. Ya, sí. Nada más fue eso. Sí. Pero lo que hacen es genial, digo, después de 30 años que sigan bailando y haciendo todo lo que hacen. Pues mira, te puedo hablar por mí y por mis compañeros y sé que, sé, o sea, tengo la confianza de que en la... En el momento en que sintamos nosotros que ya no estamos al 100 o que en ese momento nos vamos a ver a los ojos y diremos, creo que es momento, chicos, pero por lo pronto no lo es. Muchas gracias. Gracias por el tiempo y buenos días. ¿A ti, a ti? ¿A ti, a ti? ¿A ti, a ti, a ti? ¿A ti, a ti, a ti, a ti? ¿A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti?